¡Ay, chaval, chaval, tú! ¡Arriba la barra en California, viejo! En mi bordo parte a cabo con mi padre, por esa misma razón el alcohol que va a cojarme Cuando justo no le cuentas con el suyo ya me armé Cuando justo no se lo ve un pasán irreabilitado Pero en el torneo pronto yo no le están adelantando Si me pone la gracia iba y traigo un veinticuatro Pisciar comer y pisciar, pisciar dormir y pisciar Así se lo van los peces pisciando en cualquier lugar Hay que ganar las peritas y traen ganas de tomar Hay que llegar a la gelea para pisciar y pisciar Hay que llegar a la gelea para pisciar y pisciar La que sigue para que no pase La que sigue para que no pase Hay que llegar a la gelea para pisciar y pisciar y pisciar Hay que llegar a la gelea para pisciar y pisciar Hay que llegar a la gelea para pisciar Hay que llegar a la gelea para pisciar y pisciar Hay que llegar a la gelea para pisciar y pisciar